La presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, acompañada de su equipo de trabajo, asistió este jueves al inicio de los trabajos de iluminación y bacheo de la colonia Infonavit Pro Territorio. La alcaldesa indicó que tal como se ha comprometido desde el inicio de la administración, caminando colonia por colonia y escuchando las necesidades de la ciudadanía, se podrá tener la transformación que el municipio y sus 83 comunidades rurales se merecen. Vecinas, vecinos de la colonia Pro Territorio, saben que lo que digo lo cumplo. Hoy inicié iluminación con la colocación de 150 luminarias LED nuevas y bacheando sus calles, así como el podado de las áreas verdes para mejorar su seguridad y la de sus familias, expuso Jensuni Martínez durante el inicio de los trabajos desde las 8 de la mañana de este jueves. Destacó que en esta ocasión para atender dicha colonia se realizará la apuesta de 150 luminarias LED nuevas con una inversión aproximada de 102.500 pesos. Asimismo, puntualizó que también darán atención al tema del bacheo. Jensune Martínez dijo que el trabajo de bachear las calles está realizándose con buen material y las técnicas adecuadas que consisten en la delimitación del espacio, puesta de grava si se requiere, emulsión, asfalto y compactación necesaria para asegurar la durabilidad de las calles. Notivisión Notivisión